Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana Tapia, conocida como La Sirena de México, artista plástica y estoy en Punto de Vista con Don Chu. Mariana, bienvenida. Qué bueno que veniste. Gracias. ¿Cómo has estado? Muy bien, muy contenta de estar aquí. Qué bueno que pudiste venir, ahora sí que desde todas tus actividades, exposiciones y todo. Sí. Y pues ahora sí que agradecidos y encantados de que hayas venido. ¿Cómo va la vida? Muy bien. ¿Y qué andas ahorita? Pues mira, ahorita estoy organizando como la agenda del año. Quiero hacer varios eventos importantes. Ya llevo más o menos una trayectoria de cierto nivel, también haciendo obra, haciendo nuevas creaciones y programando el año para hacer eventos muy interesantes. Artista plástica, pintora, etc. Pero tu tema principalmente son las sirenas. Así es. ¿Cuándo empezaste tú a encontrarte a ti misma en cuanto al estilo? O sea, tal cual en las sirenas. Las sirenas, eso sí, siempre fue mi obsesión y mi fascinación desde niña. En el kinder que me decían, es un dibujo, yo pintaba una sirena. O sea, eso siempre, siempre, toda mi vida. Yo no tengo la memoria de cuál fue la primera sirena que yo vi o dónde fue. Quizá fueron unos libros de mitología griega que tenía mi mamá y que a mí me encanta la mitología griega. Yo empecé a pintar ya profesionalmente y con el óleo a partir de que, bueno, mi mamá falleció y me heredó todas sus pinturas, su caballete, su todo. ¿Tu mamá quién era? María Eugenia Martínez, una pintora michoacana de Morelia. Fíjate que ella me enseñó y de niña hasta me presionaba, medio me obligaba. Pero ella quería que yo pintara en el estilo que ella manejaba, que era más clásico, realismo clásico, coloniales, construcciones, calles, iglesias. Y entonces eso a mí no me encantaba para nada. Yo ya sabía que tenía que enamorarme de lo que pintara. Y así yo empecé a jugar con los colores. Adoro los colores, me fascinan, me causan una sensación muy especial. Cuando veo como coloridos muy especiales, muy intensos o colores muy lindos así juntos, o sea, el color así me apasiona, me fascina y no sé qué me da. Yo empecé a pintar hace más o menos 13, 14 años. Empecé a jugar con los colores, empecé como a disfrutarlos y fue surgiendo la primera pintura. ¿Por qué las sirenas? ¿Qué tienen para ti? Porque obviamente, pues digo, muchos pintores tienen sus propios símbolos de autor, etcétera. Tú te apropiaste de este. Para ti, ¿qué es una sirena? Para mí la sirena son extremos de belleza, de peligro al mismo tiempo como muchas cosas en la naturaleza. Un personaje mítico y se hace como más interesante porque no sabemos si existen o no existen, existieron. Es un ser inalcanzable y por lo tanto es el más deseable. Contiene estos opuestos que creo que todo en el universo lo tiene. Una belleza es algo que se ve muy lindo, pero es algo mortal. Por ejemplo, también representa mucho a la mujer. Es un ser muy especial, pero si le buscas a una mujer, pues puedes encontrar algo muy extremo, ¿no? Como muchas cosas que a lo que puedes ver en una sirena. Tiene muchos simbolismos, tiene muchas cosas que cada quien según cada quien es, lo interpreta. Si tú te fijas en mis cuadros, los puedes distinguir de entre todos los cuadros que veas. Se distingue como mi personalidad en los cuadros. Y lo que a mí me inspiró para hacer todo esto, bueno, además de las sirenas que me fascinan, pero los paisajes, los entornos y lo que estoy plasmando, mi inspiración es la meditación. Y son cosas que yo veo cuando estoy meditando. Entonces como que las traigo de esas dimensiones para acá y es lo que plasmo. Entonces por eso no tiene influencia de nadie, ningún pintor, ni ningún artista, que es algo que yo estoy viendo y como en contacto con eso. Es muy personal, digamos, esta obra tuya, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que sientes? Por así decirlo. O sea, digo, cada obra tiene su propio estilo, pero tú, digamos, al momento de estar pintando, ¿qué es lo que fluye? Yo lo que siento es que estoy adentro del mundo que estoy pintando. Los colores que manejo traen mucha armonía y mucha paz, como para la tranquilidad, pero al mismo tiempo para sentirte bien, para sentirte como feliz. Y yo lo que siento al pintar es estar adentro del cuadro. O sea, así es de cuenta como que ya me metí y estoy ahí viviendo y ya digo, quiero ver esto, quiero ver el otro. A veces yo tengo toda la idea completa del cuadro y otras veces no tengo ninguna idea. Empiezo así como a meter color y el cuadro solito me va diciendo qué es lo que quiere ser. Bueno, nuestros invitados, cuando estábamos platicando, hablamos acerca de las causas y que pues todo mundo debería tener una causa. Últimamente ya se ha dado más a conocer lo que es la causa por las mujeres. En sí, de cuanto al respeto, el trato, reconocimiento laboral. Tú, en este sentido, ¿eres activista, apoyas o simplemente dices van muchachas? No, siempre voy a apoyar a las mujeres. Creo que ahorita se ha avanzado mucho en este sentido porque hay muchos apoyos a las mujeres y creo que también me han cambiado su mentalidad que es que era como que nos tenía como mal, ¿no? Ahorita ya las mujeres somos amigas, somos aliadas, nos apoyamos porque antes y era una onda de la competencia y de este tipo de cosas. Que eso es lo que ha sido como el desastre de las mujeres, lo que las ha tenido mal. Por ejemplo, los hombres son aliados siempre, se protegen, sí, a tu Dios risa, sí, se protegen, se cubren la espalda, se cuidan y ahí se solapan. O sea, en realidad ese ha sido el éxito de los hombres. O sea, ¿por qué no es para que sean más inteligentes que las mujeres? No somos machos, somos muchos. Son aliados. Entonces creo que eso, en todo, también en los negocios, en todo, las alianzas, son las que te dan el éxito. Creo que ahora las mujeres ya lo han entendido más y bueno, ya no hay este sentido de competencia que es muy ridículo, sino más bien un apoyo. Eso es lo que debe de ser siempre y debe de aumentar. Yo, ¿sabes qué pienso para que las mujeres no sufran maltrato y todo eso? Yo aconsejaría, bueno, yo de hecho lo hago, para sentirse más seguras y de verdad para poderse defender, deben estudiar algún arte marcial. Si una mujer sabe artes marciales, ¿quién la va a golpear? Y además eso te da un sentido como de fuerza, de poder, de seguridad. Son artes marciales que también te enseñan una cuestión filosófica, estar centrado en ti, muchas cosas que son muy importantes. Entonces creo que eso sería un complemento muy importante para las mujeres. Creo que todo está, como van avanzando más. Creo que sí hay que celebrar mucho cuando una mujer tiene éxito, porque cuando gana una, ganamos todas. Construirse a sí mismas, un cerco dependiente de alguien, una misma construirse, ver qué es lo que quiere, hacer su vida como ella quiere. Y luego, como es una mujer completa, ya no necesita un hombre, sino está con él porque quiere estar, no porque lo necesite. Seguridad, o sea, trabajar en su seguridad. Mariana, muchísimas gracias por venir y platicar con nosotros. Pues a veces que muchas mujeres aprendan, ¿no? ¿Cuál es el camino? Pues espero que les sirva. Pues mi opinión, no sabes como lo veo yo y qué padre estar aquí. Gracias por venir. Ahora sí que sigan las obras, las exposiciones. ¿Tienes ahorita una exposición? No, ahorita estoy preparando obra. Ya estoy programando eso y bueno, estoy programando todo el año. Nuevamente, muchísimas, muchísimas gracias por venir. Y pues amiguitos, esto fue Punto de Vista con Don Chu. Nos vemos la próxima.